...de la mano de estos artistas jóvenes que juegan en el local, ellos son del grupo Fegelis y nos van a interpretar un focurrido de polkas paraguayas. Por favor, acompañarnos con los aplausos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 canso por ti dulce mi corazón podulando hoy huyendo de alma eres tu mi corazón el galo de amor que tuvo que tienes que eres en mi jardín que tu corazón gloria de ti eres tu alma y mi padre y tu y tu alma 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. El mundo no ha cumplido consuelo Voy implorando con los caminos que la voz se termine Voy gritando, voy brillando un poquito de chaleño Parece mi corazón, parece mi corazón Voy gritando, te recuerdo un pasado tan hermoso Que me fue lleno de cuestiones y noches maravillosas Voy gritando, voy viviendo un poquito de chaleño Parece mi corazón, parece mi corazón Es mi desesperación, sabes de tu querer Ya no quieres de mí y tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indivente a mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indivente a mi amor Voy buscando por el mundo la aventura y el consuelo Voy brillando con los caminos que la voz se termine Voy gritando, voy brillando un poquito de chaleño Parece mi corazón, parece mi corazón Voy gritando, te recuerdo un pasado tan hermoso Que me fue lleno de cuestiones y noches maravillosas Voy gritando, voy brillando un poquito de chaleño Parece mi corazón, parece mi corazón Es mi desesperación Al saber que tu querer Ya no quieres ser de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indivente a mi amor Siempre tú, siempre tú Fuiste indivente a mi amor Fuiste indivente a mi amor No te asumbres indivente a mi amor No te asumbres indivente a lo que fuiste Tu indivente a mi amor Tu indivente a mi amor Por el fuego de tus lindos ojos de los Alombrarte en los ángulos de tu amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Y te adoraba tiernamente Y te adoraba como nunca te canté No te asumbres indivente a mi amor No te asumbres indivente a mi amor ¡Feliz indivente a mi amor Y te adoraba tiernamente a mi amor Y te adoraba tiernamente a mi amor ¿Quién sabe que quebrado es el amante, quebrado con luz en el pie? ¿Quién sabe quebrado es el amante, quebrado con luz en el pie? ¿Quién sabe quebrado es el amante, quebrado con luz en el pie? ¿Quién sabe quebrado es el amante, quebrado con luz en el pie? ¿Están todos aborados? ¿Alfredo? ¿Empanada de mandioca por favor al público? ¿Se llama soca y huele al mes? ¿Una vez nos acompañan con las palmas? ¿Con esta música? Ahí en la cantina, José, Gabino, vamos a jugar las palmas arriba. ¿Está tuyo? ¿Una vez? ¿Está tuyo? ¡Muy bien! Y ese canto tiene tus recuerdos de serida Por amor a florecida, dormido de una vez Conocer el tronco ya fue lejos a la tarde De crecer los rigores, lo hice besándome Y es mi lesión, mi ilusión, pero no sé Por qué la floresta marcha y estoy muriendo Y yo tanto al lado, no me voy a aprender Lo que quiero, lo que quiero decir Y volvió en allí mi corazón ¡Valente! ¡Qué fuertes estás! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!